Soñadoras de la vida, siempre convencidas Puedo creer que he sido capaz de arruinar la vida de Fernanda, de José Luis Y lo peor, la mía ¿Pero de qué estás hablando, Verita? No me digas, bebita Yo, yo no soy tu bebita Sobre todo, después de enterarme Que te atreviste a decirle a Fernanda que si se casaba contigo, José Luis iba a salir de la cárcel Hace rato los descubrí Besándose Besándose Con un amor Una pasión Era un beso tan intenso Se estaban besando Se estaban besando Se estaban besando ¿Y qué hizo el desgraciado? Se puso como loco, obviamente Estaba muy desilusionado Porque él quería tener un hijo varón Un hijo que fuera igualito a él Imagínate ¿Entonces? Entonces Me pegó Luego destruyó el cuarto del bebé que él mismo había mandado decorar Y me pidió que me Que me deshiciera del bebé ¡Ese tipo es un demonio! No, José Luis Un verdadero demonio Es el cubano ¿Te acuerdas? ¿Eh? Te lo voy a decir de una vez ¿Sabes lo que ocasionó todo esto, papá? Que estuviera a punto De quitarme la vida Sí De suicidarme De suicidarme De suicidarme ¡Sí, me iba a suicidar! ¡No, no! ¡Me iba a suicidar! ¡No, no! ¡Me iba a suicidar! ¡Me iba a suicidar! ¡Mírame a los ojos! ¡Mírame! Me iba a quitar la vida. La vida que tú me diste. No lo puedo creer, Fernanda. ¿Y qué hiciste? Decidí que era más importante que tú vivieras, papá. Así que fui a una clínica clandestina para abortar. Dios mío, Dios mío. Qué situación tan terrible. De manera que obligaste a Fernanda a casarse contigo, Eugenio. Sí, señora. Pero eso es cosa que a usted no le importa. Acabo de escuchar que mi hija dijo que estaría mejor tres metros bajo tierra. Y tú dices que no me importa. Eres un imbécil, Eugenio. Y ya se me hacía mucho que una mujer como Fernanda te hiciera caso. Eres mi esposa, por si no lo sabes. Y tú no te metas. Hace mucho que estás fuera de esta casa, de mi vida. ¡No te metas! ¡Suéltame!